Vamos a encontrar el año que viene en Tokio y que no es muy común de observar. Así que vamos a ir también repasando algunas cuestiones reglamentarias, de cómo se juega. Y obviamente todo lo que tenga que ver con las adaptaciones en relación a esta modalidad que es para personas con discapacidades. En esta categoría, en la categoría talla baja SS6, se juega en tres modalidades. El single, como vamos a ver a continuación, con Yelpo y Tabárez, en doble y en doble mixto. Igual que en el convencional. Se va a venir la acción entonces, entre Argentina y Brasil, el debut de Ángel Yelpo enfrentando a Vítor Tabárez. Y de a poco le vamos a ir contando de qué se trata esto del badminton adaptado. Que, como contabas, fuera de aire, sus reglas no tienen más de un año. Exactamente, porque es un deporte que, como decíamos, se incorpora al cronograma paralímpico para los Juegos de Tokio. Y ha habido que trabajar respecto de la reglamentación de esta disciplina para poder adaptarla a las competencias paralímpicas. Y, en este caso, el Comité Paralímpico Internacional, trabajando en forma conjunta con la Federación Internacional de Badminton, porque recordemos que este deporte es uno de los que pertenece a estas federaciones internacionales que han absorbido muchos de los deportes paralímpicos. Bueno, el trabajo conjunto para poder trazar las reglas y establecer criterios también de elegibilidad de los atletas, las clasificaciones funcionales de ellos también previo a los torneos, y también establecer las reglas ya definitivas para la competencia. No solo este para Panamericanos, sino para lo que se viene. Somos Deporte B y estamos en vivo a través de nuestra pantalla, de nuestro streaming, deporteb.gov.ar, y de nuestras redes en YouTube, en Facebook, como arroba canal deporteb. También a través del streaming de TV Pública y de su canal de YouTube. Múltiples plataformas para llevarles a ustedes los Juegos para Panamericanos 2019. Nuestro hashtag Deporte B en Lima. Allí, tanto en Twitter como en Instagram. Si te comunicas con esa etiqueta, podés participar por la camiseta de la Selección Gentileza de Sonder, que se sorteará el próximo domingo, cuando sea momento de la ceremonia de clausura. Aquí el badminton, haciendo su presentación en Lima y también en los Juegos para Panamericanos. El argentino Ángel Yelpo, el brasileño Vítor Tavares, que se está imponiendo en este primer set para ir contándoles un poco de qué se trata. Sobre todo en esta categoría, las reglas son prácticamente similares a la del deporte convencional. Los partidos se juegan, en este caso, a tres sets, a 21 puntos, con diferencia de dos siempre. Y en caso de que esa diferencia no llegue, los partidos terminan en 30 puntos. Mismas dimensiones de la cancha que el badminton convencional, 13.40 de largo, 3.80 de ancho, y la red con una altura de 1,55 metros. Sí, y los diferentes perímetros de la cancha que vemos también tienen que ver cómo en el tenis, y la disputa de tanto dobles como singles en este tipo de competencias. Por eso es que, en este caso, en la prueba individual, vemos que la parte posterior, la parte externa de la cancha, en este caso, es pelota afuera. Un deporte que hemos visto, que hemos observado, no en la rama, en la modalidad de discapacidad, pero sí en la modalidad convencional. Un deporte que tiene muchas cosas del tenis. Quizás la máxima dificultad es el cambio de la pelota, de esa pelota a esta pluma, que obviamente hace mucho más difícil el golpe del atleta. Se puede sacar desde abajo o desde arriba. Como bien decía Mariana, en este caso, en vez de pelota, se utiliza el volante o pluma, que justamente está compuesto por 10 plumas de ganso, que están clavadas en un corcho, y ese corcho está recubierto de cuero. La raqueta tiene 76 centímetros, menos de 100 gramos, igual, igual, a la que se utiliza en convencionales. Está costando el partido al argentino, 12-5 ahora. Sí, y una disciplina esta, en la modalidad de discapacidad, que se comenzó a desarrollar en la década del 90, a finales de los 90, más precisamente, con la disputa de un campeonato del mundo, en la ciudad de Amersfoort, en los Países Bajos, pero sería un tiempito después, en el 2011, cuando este deporte, como decíamos, fue incorporado a la Federación Internacional de Badminton, y a partir de allí, se han celebrado muchísimos mundiales. En Stockman de Bill, Inglaterra, la cuna del deporte adaptado, se han desarrollado un mundial en 2015, con participación de muchos atletas, 235 países fueron representados en ese entonces, 22 medallas entregadas en las diferentes modalidades, o en las diferentes categorías que otorga esta disciplina, que ahora en breve las vamos a ir repasando, porque ya hemos tocado un poco el contexto histórico, hemos tocado un poco el tema reglamentario, y ahora vamos a ir ya después metiéndonos de lleno en las cuestiones de clasificación funcional, que es la gran diferencia entre los deportes convencionales y adaptados. Ángel Yelpo, es el representante argentino, es el campeón nacional en su categoría, en la categoría SS6, título conseguido, tanto en single como en dobles mixtos, junto a Karen Franco, esto fue el último fin de semana de junio, en el Polideportivo La Patriada, allá en Florencio Varela, Ángel se quedó con el título nacional en su categoría, y hay una particularidad también con Ángel, porque no solo juega el badminton, también representa a la Argentina en el fútbol, forma parte del seleccionado argentino de talla baja, siempre dice que le gusta practicar muchos deportes, y hay otros que no conoce, pero que no descarta probarlos. Para el hombre de Paraná, Entre Ríos, de 29 años, que está haciendo su debut en estos juegos, cae 25, saca Paracet, Tabárez, vamos a ver si lo resuelve acá, remataba allí el brasileño, pelota larga, me corrijo, volante largo, porque como le expliqué, no es una pelota, es un volante, y ahora sí, volante a la red del argentino, cierra el primer set, el brasileño, 21 a 6, para el brasileño que es ganador de la triple corona, la triple copa, como le llaman allí en Brasil. Los tipos de clasificaciones funcionales que van a existir en esta modalidad, en la cual, de acuerdo a qué discapacidad esté disputando la modalidad, va a tener una diferente mención en cuanto a letras, pero los números van a ser todos correlativos, esto tiene que ver con el 6, porque va a ser la última de las categorías mencionadas, en este caso la SS, que tiene que ver con las siglas, en inglés, short stature, que tiene que ver con la baja estatura, la talla baja, en este caso para este tipo de atletas, que no tienen una dificultad física que podamos observar en cuanto a sus miembros, al tronco, a la forma en la que pueden ellos llevar adelante la actividad. Digamos, esta vendría a ser la más parecida a lo que es el badminton convencional. La estatura máxima está fijada en un metro 45 centímetros para los hombres, un metro 37 centímetros para las mujeres, y ahora nos vamos a meter en la categoría 1, la sigla de la categoría 1 es WH, existe el WH1 y el WH2. Así es, esto el 1 y el 2 ya sabemos, el número más bajo es el mayor grado de dificultad, de discapacidad, el 2 es el más alto, en este caso la WH hacen alusión a wheelchair, que significa silla de ruedas en inglés, entonces en este caso los atletas van a competir en silla de ruedas, en, como ya vamos a explicar, unas superficies de cancha diferentes a estas que tenemos para los atletas, porque obviamente el desplazamiento en la silla es mucho más lento, entonces para que las reglas puedan mantenerse, y el perímetro de juego va a ser diferente, pero van a existir estas dos categorías que entonces repetimos, el wheelchair 1 y el wheelchair 2, el WH1 y WH2, que van a estar englobando a deportistas con deficiencias motoras que necesiten trasladarse, transportarse en sillas de ruedas. Bien, lo que hablaba respecto de las dimensiones del juego, de la cancha digo, la dimensión es la misma, pero no se utiliza la parte central de la cancha que va desde la red hasta el metro 98, esa zona no se utiliza cuando compiten las categorías en silla de ruedas, en este caso, como decíamos, WH1, WH2. Y las otras tres categorías tienen que ver con las siglas SL, 3 y 4, y SU 5. Así es, SL, bueno, las tres en realidad van a dar cuenta de deportistas que compiten de pie, por eso la S de standing. Después la diferencia va a estar en que los deportistas de las categorías SL3 y SL4 van a tener dificultades en sus miembros inferiores, lower, SL referirá a standing lower, significa que tengan alguna deficiencia en la parte posterior, en las piernas, ya sea amputaciones o deficiencias, ya sea producto de parálisis cerebral o de alguna secuela de alguna discapacidad y la SU referirá a standing upper, esto tendrá que ver con deportistas que tengan la deficiencia en las extremidades superiores, o sea, en los brazos, en las manos y estas van a ser las seis categorías que van a estar presentes compitiendo en esta disciplina, en esta modalidad adaptada. Aquí la categoría SS6 aquí compitiendo un argentino Ángel Yelpo, el campeón nacional de su categoría, cayendo 1 a 0 en el primer set, fue 21 a 6 y está jugando el segundo set ante un rival durísimo como es Víctor Tavares que viene a ser uno de los candidatos a subirse al podio en la categoría 3-1 al saque Víctor Vamos a ver si comienza a anotar el argentino Es un deporte muy entretenido para practicarlo el badminton Difícil también porque esa pluma hace un efecto raro depende el golpe claro y va para cualquier lado entonces tenés que tener una velocidad de reacción muy importante porque si no quedás Para los que no sabemos jugar va para cualquier lado para el que lo ejecuta y sabe va para el lado que él quiere que vaya Claro, sí, sí de acuerdo al efecto que le da en el golpe el intento de direccionar la pluma hacia donde él elige pero imaginamos que y con diferencia a lo que es el tenis un principiante puede digamos tratar en un primer intento de colocar la pelota más o menos donde quiere Acá dependerá mucho de la práctica de la experiencia como para golpear de una forma determinada para que la pluma vaya a la posición deseada y no que se dispare y salga para cualquier lado 17 entonces para el brasileño en este segundo set que ya se quedó con el primero el argentino suma dos a dos del cierre del partido Tabárez esta vez fue buena la intervención de Ángel lo llevó primero al fondo de la cancha toquecito luego sobre la red suma uno más y ahora haciendo lo mismo Tabárez que va a sacar para partido match point entonces para Tabárez y ahí está nomás se lleva el juego el brasileño 12 a 0 21 a 6 el primero 21 a 3 el segundo un segundo el segundo y ahora Gracias.